¿Te imaginas embarcarte en una emocionante travesía a través de Sudamérica a bordo de una combi? Descubrir nuevas culturas, experimentar la vida como nómadas digitales y encima que te paguen por ello. Esto es exactamente lo que están planeando nuestros amigos del Camino es la Recompensa. Dos apasionados youtubers, padres y colegas docentes que un día visualizaron un sueño y ahora están dedicados a su proyecto de vida Domingo. La combi a la que cariñosamente llaman así y pronto se convertirá en su fiel compañero de aventura. Llevando consigo a Fer, Paola y sus pequeños. En este viaje cada kilómetro recorrido es una recompensa y están listos para compartir su experiencia con nosotros. Acompáñanos en este emocionante viaje en lo de historias y descubrimientos. Bienvenidos a un nuevo video de Iraksuma Vlog. Hoy tenemos un video super interesante porque nos vinimos a conocer a nuestros amigos del Camino es la Recompensa. Dos colegas youtubers de Fer que están reformando una combi para el sueño que muchos de nosotros tenemos que es viajar por el mundo, conocer muchos lugares y hacer quizás hasta nómadas digitales. Vamos a conocer a nuestros amigos del Camino es la Recompensa. Acompáñenme. Miren, hay unas cuantas combis por acá reformándose, pero nosotros venimos justo a conocer a Domingo. Así se llama esta combi de nuestros amigos del Camino es la Recompensa. Vamos a agarrar los infragantes trabajando el día de hoy como todos los días. Vamos a ver cómo va. Paola. ¿Cómo estás? Trabajandito. Les dije que estaban trabajando y les vamos a agarrar infragantes. En plena acción. Un gusto. ¿Cómo estás? Un saludo a nuestros amigos de Iraksuma Vlog. Paola del Camino es la Recompensa. Bueno, bienvenido. Vamos a entrar acá. Yo acá me estoy autoinvitando. Vamos a conocer a Fer también. Permiso. Permiso. Tenemos visitas, Fer. Un gusto. Vengan mis amigos de Iraksuma Vlog a conocer a Fer. Fer, un gusto. Nuestros amigos de Iraksuma Vlog. Yo sé que van a estar ansiosos de conocer la historia de Fernando y Paola. Y de Domingo, ¿no? Bueno, acá nuestros amigos nos pusieron a trabajar. Nosotros con todo gusto de, por supuesto, participar con un granito de arena en este sueño que tienen nuestros amigos. Bueno, dime qué hago, Pau. Bueno, ahora te pido que tengas el baldecito que va a ser de mucha ayuda. Ahí va. Mientras no se te acalambre el brazo. Pau lo podés bajar un poquito. No importa, lo sostenemos con las dos manos. Porque yo no te estoy agarrando de las caletas. No es a mi altura. Al que viene lo ponemos a trabajar, es así. Claro, claro. No, y no saben lo lindo que es participar de este sueño. Así que cuando los vea en su primer viaje, dije, bueno, algo de mí que duele en el combi de domingo. Bueno, chicos, cuéntenme en sí de quién fue la idea, la idea de la combi. La idea de comenzar con este proyecto, en sí es un proyecto que familiarmente, porque nos íbamos de vacaciones, siempre nuestras vacaciones solían ser en Floripa. Cuando podíamos. Cuando podíamos. Bueno, trabajábamos mucho y de hecho eran solamente una semanita que nos podíamos ir, como mucho 10 días. Y siempre nos quedaba corto. Nos gustaba esos días que estábamos compartiendo ahí en familia. Como en todo, siempre hay alguien que organiza y bueno, en este caso, le toca a veces ese papel. Nos pasaba eso, que como que nos quedamos con gusto a poco, como con más ganas de conocer más lugares, más ganas de compartir tiempo en familia. Ahí como que empezó a picar el bichito. A ver, las vacaciones se iban haciendo más cortas, porque estábamos trabajando mucho. Bueno, como que una cosa se fue sumando con la otra y siempre tuvimos esa espina que iban terminando las vacaciones y decíamos, pa, todo lo que trabajábamos y qué poquito el tiempo que tenemos para disfrutar. El tiempo de los burices, los burices van creciendo y uno como que está, se enfoca a veces mucho en la rutina y claro, los niños van creciendo y uno pierde mucho tiempo a veces de vida con ellos. Y en las vacaciones muchas veces nos dábamos cuenta de eso y bueno, siempre nos quedaba ese gustito de que nos gustaría salir. Y siempre mirábamos cuando íbamos a todos lados un motorhome, qué lindo. Todos veíamos un motorhome y nos metíamos, pedíamos permiso. Medio sin pensarlo, de una manera medio, ¿cómo que se dice? Sí, era como por inercia veíamos un motorhome y nos picaba el bichito. Preguntábamos cómo lo hizo, esto, lo otro. Pero nunca en nuestra vida pensamos que íbamos a tener un motorhome o nada de eso. O sea, la idea fue de los dos, los dos se apoyaron y comenzaron el proyecto. Sí, pasó que teníamos un terrenito afuera y dijimos, bueno, es momento o de encarar el proyecto del terreno o le damos una vuelta de tuerca a todo y compramos una camioneta o lo que podamos comprar y lo convertimos en lo que queremos. Claro, que siempre estaba esa espina y bueno, ¿por qué no tener algo para seguir de vacaciones, seguir más tiempo y disfrutar en familia? Ahí también empezamos a ver que era posible buscar diferentes formas de vivir como viajando y en el camino. Un cambio de vida, ¿no? Sí, dijimos, bueno, estancarnos a tener algo más, que sea estanco porque está en un terreno y seguir como a veces te genera más problemas también o bueno, apostar a eso que siempre quisimos. Y bueno, apostamos por eso. Muy pronto, Domingo se convertirá en testigo de historias que aún no han sido escritas, llevando a Fer, Paola y los pequeños hacia destinos por descubrir. Cada mañana será una nueva página en su diario de viaje y cada atardecer traerá consigo la promesa de aventuras inolvidables. Bueno, y una de las cosas que me encanta es que Fer y Paola son colegas docentes, ustedes sí están ejerciendo su profesión, ellos son uruguayos. Yo tengo muchas preguntas para hacerles, pero muchas, muchas, creo que las voy a atibordar. No hay problema, no hay problema. Estamos preparados, estamos preparados. Ya sabemos cómo nace el proyecto. ¿Cuándo decidieron comprar? Nada, como contábamos recién, siempre quedó esa espina de poder salir de vacaciones y bueno, siempre cuando nos planteamos algo así en las familias, trabajamos muy en equipo también, dijimos, bueno, ¿qué tenemos? Y hacia dónde vamos, lo que teníamos era el auto. Y bueno, dijimos, si queremos eso, vamos por un cambio, vendimos el auto, que estamos pagando todavía, creo, ¿no? Lo terminamos hace re poquito. Sí, y bueno, y con ese presupuesto vemos qué hacemos, porque en realidad lo único que teníamos para generar un presupuesto y poder comprar un vehículo era este, lo vendimos y empezamos ya medio a mirar vehículos de diferentes tamaños. Y nos vimos un poco con la realidad también, de que para el presupuesto que teníamos no había nada muy grande, era todo medio chico. Claro, somos cuatro. Desde que arrancó el proyecto, más o menos calculamos dos años, dijimos, como con Pau, ahora más o menos vamos un año, un año y algo, ¿no, Pau? Un año y medio, y bueno, sí, la idea es que, por lo que nuestros cálculos, se nos va a ir más o menos dos años y unos meses. La idea, diciembre de este año que va a empezar, de 2024, salir, vamos a tener más o menos todo pronto. Ahora lo que viene marcando el proceso, el proyecto que venimos controlando los tiempos, es que a mediados de marzo, abril, ya queremos terminar con lo que es la restauración, que es la etapa en la que estamos, restaurar el vehículo, que estaba muy en malas condiciones, bastante abandonado. Ahora nos estamos terminando de terminar lo que es la levantada o elevada de techo. Nuestros videos están todos en nuestro canal, elevada de techo, después va el piso. Y después ya tenemos que empezar a armar la cabina, que la tuvimos que desarmar, porque como les contó Paola, no tenía ni un cable ni nada de la cabina. Y ahí ya después, yo creo que en marzo, abril, ya la idea es empezar a armar la casa, lo que es ya la camperización, que se le llama. Salir un poco de todo esto que es fierro, chapa, soldar, pintar, que está bueno, pero también ya, a veces nos cansa un poco, nos satura. Ya hemos avanzado un montón. Más o menos los tiempos calculados son eso. Y bueno, cuando nos vayamos, la idea es recorrer un poco nuestro país, Argentina, y después ya seguir viaje y hasta donde nos lleven la ruta. Bueno, y hay algo muy interesante que yo quiero preguntarle a Paola, porque sé que todos los que tienen este sueño les va a interesar. ¿Cómo van a ser con el tema de los estudios de los chiquilines cuando ya comiencen esta travesía? Nosotros tenemos la idea, por la suerte, de que los dos somos educadores, trabajamos en la educación. Entonces eso nos va a ayudar pila en este proceso que vamos a acompañarlos del homeschooling. Estamos en investigación de eso porque hay diferentes plataformas, diferentes temas. Hay uno mexicano, hay uno chileno. También está el argentino, que lo conocemos a través de otras experiencias, pero bueno, ahí ya tenés que tener la ciudadanía. Y bueno, la idea es eso, como que más que nada nos interesa que la escuela de ellos sea la escuela de la vida real, de todo lo que van a experimentar y conocer de las culturas, de los diferentes países. Y está, pero también van a tener lo curricular que va a ser a través de alguna plataforma, después rindiendo exámenes, es lo que se hace por lo general. Domingo será más que un medio de transporte. Será el hogar de risas compartidas, de amistades forjadas, en carreteras polvorientas y de momentos que se convertirán en recuerdos imborrables. Entonces, ¿cómo llegaron a adquirir a Domingo? ¿Cómo apareció Domingo en sus vidas? Y bueno, después de que vendimos nuestro auto, que era lo que teníamos como para generar el presupuesto para el proyecto, queríamos arrancar con el proyecto rápido porque no queríamos perder tiempo. Y bueno, vendimos nuestro auto, que era lo que teníamos. Era un auto bastante nuevo, pero tampoco una cosa de otro mundo. Era un auto usado que estábamos pagando hace 4 o 5 meses. Teníamos un año pagarlo. Que lo quisimos mucho tiempo comprar. Sí, lo quisimos mucho tiempo comprar, de verdad. Y desde que teníamos nuestro primer auto, queríamos comprar. Era un Renault. Sí, nos gustaba mucho. Un Clio. Un auto común, pero a nosotros nos gustaba mucho. Y siempre... Claro, pero de fruto es un esfuerzo. Claro, y cuando lo compramos, como a los 4 o 5 meses, nos dio la loca de esto. Y dijimos, vamos a venderlo, porque no queríamos este proyecto. Y bueno, lo vendimos y con ese presupuesto salimos a buscar. Ahí medio nos dimos contra la realidad porque lo que había para el presupuesto era chico para nosotros. Vimos pollo boxer, vimos no sé qué más, vimos alguna traffic. Vimos de todo, te acuerdas que vimos hasta un cachilito chico. Un cachilito viejo, vimos una combi que estaban como mea armada, así, pero... Ah, yo entre que yo soy grande y somos 4, porque tenemos nuestros 2 hijos, Líber y Salvador. Cualquiera en este lugar hubiese dicho, nada, se volvieron locos nuestros amigos Peri y Paola. Cambiaron un Renault Kido por una camionetita que todavía no muestra nada, pero ya va encaminada, va hacia eso. Pero yo soy de las que piensa que no hay sueños pequeños, sino mentes pequeñas. Ah, bueno, bueno. Viste, buena frase. Y creo que el proyecto que ustedes tienen va muy de la mano con nuestro canal directo. Travel Vlog, porque somos Travel Vlog, y bueno, ustedes pronto ya van a ser unos Travel Vlogger, porque nos van a contar todo un sueño, toda una travesía, apenas domingo ya esté pronto para tomar rutina. Bueno, estuvimos mirando, fuimos a ver diferentes vehículos, como decía Fer, hasta que un día, a través del Mercado Libre, la aplicación, dimos con este minibus, un Asia M825, del año 2001. Que parecía que no tenía rueda cuando miraban la foto, porque tenía tanto pasto que no se veía en la rueda. Estaba todo tomado por la naturaleza. Y nos miramos y dijimos, bueno, vamos a verlo. Y fuimos a verlo y... Estaba dentro del presupuesto. Estaba dentro del presupuesto, nos costó 5 mil dólares. Y bueno, yo a nosotros nos encantó de entrar, porque yo entraba parado, en realidad entraba parado, me quedaba justo, pero entraba parado. Tenía como las dimensiones correctas, porque no era un ómnibus, tampoco era una camionetita. Y era lo que estaban buscando. Pero tenía la condición de que estaba en la ruina, totalmente abandonado. Dos años abandonado tenía. Sí, además había sido vandalizado, porque le habían robado todo el sistema de cables, toda la cañería, todo. Todos los cobres. Todo le habían robado, porque estuvo abandonado dos años. Pero fuimos los cuatro a verlo, incluso Salva, que es nuestro hijo grande. Como que le encantó cuando lo vio, nos subimos. No, vio eso, te puedo pasar después. Muy lindo ese registro, porque fue re emocionante. Porque yo siempre digo que yo sentí como un amor a primera vista, como algo de que, ah, es él. Y yo ya sabía que iba a ser él. Y bueno, después nos fuimos encontrando con varias cositas ahí. Varias. Y todavía aún nos seguimos encontrando. Fue amor a primera vista, porque, bueno, esto de que en las dimensiones vimos también como la posibilidad de poder visualizar nuestra casita acá. Teniendo en cuenta que nosotros queríamos eso, como poder armar nuestra casita acá. Como que los espacios, las camas para los niños, una cocina. Y bueno, y lo vimos como posible. Y después, a medida que fue pasando el tiempo. Sí, para nosotros al principio era... El ideal. Era arreglar unas cositas de motor, arreglar un poco, pintar y nos vamos. Arreglamos la casa y nos vamos. Y nada más alejado de la realidad. Ni idea tenían los tipos de nada. Ni idea. Nosotros igual fuimos con un mecánico y todo. En su momento nos dijo la realidad. Que tenía muchas cosas para hacerle. Pero que bueno, que no estaba tan mal con él. A nosotros eso ya nos sirvió y lo compramos. Sí, me hubieran dicho otra cosa y lo hubiéramos comprado igual. Yo creo que ya con el simple hecho de haberlo comprado y de tener el sueño. Miren chicos, yo creo que no hay nada más pequeñito. O sea, ahora lo que viene es grande. Yo creo que ya ustedes dieron el paso más importante. Es decidirse. Compraron y ahora simplemente ya están reformando. Y les quedará un tiempito más nada más de esfuerzo, ¿no? Para después, pues, sacar a domingo a la ruta y bueno, comenzar esa gran travesía. Totalmente. Nosotros, yo lo que siempre le digo a él, porque a veces se juega mucho en contra de la ansiedad. En esto de que bueno, obviamente es un proyecto que lo queremos culminar y queremos salir. Y queremos ese cambio de vida. Y está, y vemos que nos falta y vemos otra cosa que hay que arreglar y no sé qué. Pero yo le digo, vamos a disfrutar justamente el nombre de nuestro proyecto. El camino es la recompensa. Disfrutemos este camino, de todo lo que estamos aprendiendo, de la gente que estamos conociendo. Bueno, mirá hoy a ustedes acá, a vos, a tu gente. También es parte de las recompensas del camino. Y bueno. Que no ha parado de suscribir desde el primer momento que lo compramos. Empezó a suscribir gente desde que nos llevó el camión hasta acá, en una grúa, que ya se colgó con el proyecto. Hasta todo el mundo. Por eso, yo creo que eso es lo más bonito, Fer y Paola, que nuestros suscriptores estén. Lo que nos da la posibilidad de esta plataforma es estar más cerca de ellos. Totalmente. Y creo que los suscriptores de ustedes, pues, han estado muy cerca de ustedes, los están apoyando. Y sé que muchos de nuestros suscriptores probablemente lo sigan a ustedes. Y si todavía no lo siguen, por acá les dejo las redes de Fer y Paola del camino a la recompensa para que lo sigan, chicos. Porque de verdad tienen un canal espectacular y un sueño. Que sé que muchos de ustedes, capaz, que tienen un sueño similar. Y pues, qué mejor que ver el canal de nuestros amigos. Y, bueno, tomar de ahí una premisa, una idea que, quién sabe, en qué pueda terminar el día de mañana. Es que siempre decimos eso, además, que todo se parte de una idea de eso, ¿no? De tener como el proyecto ahí. Y después de dar el primer paso es tomar la decisión. Bueno, lo vamos a hacer. Después que tomás la decisión, ahí empieza a surgir el cómo, cuándo. Pero, da, lo más importante es que si no le pones trabajo no sale nada. Ya el para qué lo tienen. Exacto. El propósito está. Ahora es el tiempo que les va a llevar y el cuándo van a terminar, que esperemos que sea pronto. Exacto. Porque acá les voy a hacer prometer, comprometerse con nuestros amigos de Irasuma Vlogs, que vamos a hacer un nuevo video cuando ya domingo esté pronto para salir a la rutina. Sí, es una promesa, ¿no? Es una promesa que vamos a hacer un nuevo video. En este viaje, cada encuentro será una lección. Cada paisaje, una obra maestra por descubrir. Nuevas puertas se abrirán a nuevas oportunidades y desafíos. Y nosotros seremos testigos de su travesía. Mucha gente nos pregunta, nosotros no. Nos han hecho muchas veces la pregunta de por qué, con todo lo que le estamos invirtiendo, porque realmente también le hemos invertido. Llevamos un año y medio metiendo plata y mucho trabajo. Y nos preguntan, ¿por qué no se compraron algo más nuevo? En realidad en el momento no teníamos el presupuesto. Y además también... Estamos en Uruguay. Exacto. Esto es Uruguay, papá, como dicen. No, no, no. Un país chico de gente muy linda, de gente, pero bueno, hay que laburar acá. Hay que laburar, todo cuesta. Imagínate, somos los dos del Uruguay de la Educación. No tenemos tampoco grandes ingresos, más con dos kirines y todo. Lo que sí siempre le pusimos fue mucho laburo a todos, mucho, mucho, mucho trabajo. Bueno, si miran nuestro canal se dan cuenta que... Bueno, Fer, pero yo creo que si hablamos de educación, creo que en ningún país de Latinoamérica escapa de eso, ¿no? Ahora que somos colegas, en Venezuela pasaba casi algo similar. La educación nunca ha sido bien... Sí, muy bien remunerada. Por lo menos no en Latinoamérica. Pero bueno, eso es otro tema. Otro capítulo aparte. Otro capítulo aparte. Pero bueno, esto de que también lo que nos pasó a nosotros como gran fortaleza, también para contarte que está bueno, es que los dos soñamos lo mismo. Que eso es como algo muy difícil de coincidir. Porque vos podés encontrar otra persona en tu vida para compartir tu vida. Llevarte divino y compartir todo fantástico. Pero justo que coincida quererte ir a vivir viajando por el mundo es bastante. Es bastante. Eso habla muy lindo de ustedes como compañeros. Porque no es solamente, como dices, tu ser pareja. Sino apoyarse en una idea que para muchos puede resultar una locura. Pero para ustedes es el sueño de toda su vida. Y para mí, uno de los proyectos más hermosos que puede tener una pareja es arriesgarse y salir al mundo. Porque es allí donde empiezas a conocer realmente. Con nuestros hijos además también, ¿no? Bueno, que eso va a ser toda una educación para ellos también. Salir al mundo, conocer otras formas de pensar, otras personas, otras culturas. Para mí es la mejor de las educaciones. Más allá de la formal, ¿no? Obviamente que tenemos en Estados Unidos también. Pero parece que esa es como una riqueza muy grande que le vamos a dejar a ellos. También por eso surgió nuestro canal de YouTube. Porque queríamos dejarle algo que ellos pudieran registrar. Y después está convirtiéndose y pasó a ser otra cosa. Pero en realidad, al inicio del canal fue porque dijimos qué bueno sería que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tatarabuelos, en el momento con un clic puedan decir miren lo que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, la locura que se mandó. Haya salido bien o mal, pero lo hizo. Y para mí es un registro que está buenísimo. Claro, y que estas plataformas hoy en día, las redes sociales, nos permiten crecer rápidamente en realidad. Y creo que este proyecto creo que le gusta a toda la familia. Y creo que por eso ustedes han calado también en las redes sociales. Porque hasta a mí me encantó y vine a buscarlo. Quería conocerlos. Bueno, nosotros también la seguimos. Sí, sí. Venimos siguiéndola y le vamos a invitar a la gurizada de nuestra comunidad que vaya también a conocer. Claro, claro. Pero estaría bueno hacer una juntada con sus suscriptores y mis suscriptores pueden ir a algún lugar abierto. Ah, está bueno. Un asado, podemos hacer un asado. ¿Por qué no? Estaría bueno. Y era abierta la invitación. Hay que hacer rato que estoy por reunirme. ¿Piensan ir por toda Sudamérica o ir mucho más allá? Bueno, el punto de partida es nuestro paisito. Conocer varios rincones, en realidad, que nos interesa eso. Como meternos en el interior profundo. Más allá de que ciudades también queremos conocer. Sí, a veces pasa que con esto de la globalización conocéis más lugares de fuera de tu país que de adentro por foto o porque son famosos, esto y lo otro. En realidad, nuestro país es chiquito porque tiene una riqueza tremenda. Y sobre todo, conocer eso que dijo Pablo. Los pueblos y la gente del interior, en principio, que también, como decíamos, no solo porque pensamos nosotros sino nuestros hijos también, que vean esa riqueza de donde naciste. Después, sí, ya cruzada. Nos interesa mucho conocer a Argentina también, a fondo. Mucha de nuestra comunidad es Argentina. Ya tendremos que parar en varios lugares de ahí. Tenemos compromiso en varios lugares. Y bueno, después, sí, seguir y no tenemos como un techo, ¿no? Arrancamos diciendo que vamos hasta Alaska, pero ahora ya estamos como que, bueno. La audiencia le ha costado, lo habíamos abierto muy hacia arriba y ahora, la verdad, como que los proyectos son procesos también y este proceso ha ido como modificando un poco todo. En realidad, ahora como se expandió mucho nuestro proyecto y la verdad que lo que queremos es viajar juntos. A donde sea, y ves muy lejos, muy cerca, la verdad que hoy en día ya es bastante. Al principio dijimos, no, vámonos hasta Alaska. Pero en realidad, no hay por qué ir hasta Alaska. Sería genial que estaría muy derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, estaría bueno que nuestros suscriptores nos dejaran en los comentarios, más allá de que puedan tener un proyecto similar. ¿A dónde ustedes les sugerirían a nuestros amigos comenzar su viaje después que salgan de Uruguay? Claro, ¿está? ¿Por qué no? Bueno, de Venezuela, por ejemplo, tenemos que visitar mi país. De ver otro viajero, es un país que tiene este cuanto a paisaje. Chicos, el Salto Ángel tienen que conocerlo, el Roraima, hay tanto por conocer en Venezuela. Encantada. Miren, les voy a confesar, yo tengo seis años que no visito mi país, pero capaz que me voy en un viaje con los chicos colada ahí y me encuentro en algún lado y nos vamos juntos hasta Venezuela. Me voy en una pequeña travesía, no mire toda la travesía, pero al menos una pequeña travesía hacia Venezuela. Bueno, conocemos algunos rincones y disparajes de mi país. Mérida también tienen que conocerlo, chicos. Y les voy a dejar eso de tarea, que investiguen sobre Mérida, Venezuela, que es un lugar, es parte de los Andes, el único lugar de nuestro país que tiene nieve, aunque ustedes no lo crean, en los picos, en los picos. Tenemos que conocerlos. Mérida es un lugar que también queremos conocer. Claro, tienen que conocerlos, porque lo bueno que tiene mi país es que tenemos todos los climas. Quieres calor, vas al calor. Quieres frío, vas al frío. Quieres nieve, pues te vas a Mérida, en los picos. Puedes llegar hasta menos 9 grados. Están, sí, los Farás del Páramo. Bueno, hay muchos lugares hermosos de Venezuela que pueden conocer. Como Fer y Paola, pues, les han dado ese consejo de ser constante, de perseguir sus sueños. Yo, como les dije hace un rato, pues, no hay sueño pequeño, sino mentes pequeñas. Y si tienes un proyecto, un sueño, una meta, un objetivo, pues, no dejes de cumplirla. Qué mejor ejemplo que nuestros amigos de todo lo que están proyectando. Porque no solamente lo están trabajando en ellos, sino que ya desde ya lo están proyectando hacia el futuro. Muchas gracias por venir a visitarnos, a conocer nuestro querido domingo, a investigar de nuestro proyecto. Otra vez, pues, pasar por casa a conocer a nuestros niños también, a nuestra familia. Ahí está. Y nada, todo aquel que quiera venir, conocer el proyecto, conocer a nosotros, y también ponerse a trabajar un ratito, bienvenida sea. Estamos a las órdenes siempre. Y yo encantada, porque estuve viendo muchos videos de ustedes, y vi que su hijo mayor es todo un aficionado. Un próximo YouTube. Un próximo colega. Bueno, nada, qué decirles. Encantada que hayan estado con nosotros en un nuevo video de Inexima Vlog, y nos vemos la próxima con un nuevo video. Y así cerramos este emocionante adelanto de las futuras aventuras de Esther, Paola, sus pequeños, y su entrañable domingo. Mientras la Motorhome aún se encuentra en el taller, en pleno proceso de transformación, seguiremos de cerca esta gran historia para mostrarte el momento en que domingo esté listo para salir a la ruta.